¿Hiciste con un martillo a tu esposa? Sí. ¿Por qué lo hiciste? Porque me atormentaba mucho con el hombre. ¿Querías matarlo? No, no, le hice un arma. ¿Por celos? Por celos, sí, un año. Ya sospechaba del engaño cuando los descubrió Infraganti. Lleno de ira, cogió un martillo y la golpeó en la cabeza. Nada de sentido, sentía, como se llama, desorientado. ¿En dónde la golpeaste? ¿En la cabeza? Sí, en la cabeza. ¿En dónde más? En la cabeza. ¿Cuántos martillos fueron? Dos. Adrián Calixto Mato, de 66 años, descubrió que su conviviente, Emedgia Cruz Ocalio, de 50, le había sido infiel con un compañero de trabajo. ¿Estás arrepentido? Bueno, normal, me arrepiento. ¿Lo volverías a hacer? No, no, no. ¿Qué le dirías ahora? ¿Qué le dirías a tu esposa? Pediré perdón, pediré perdón. Se enteró del hecho, pues él, la víctima y su amante, trabajan en la municipalidad de Surquillo. Cruz se encuentra en observación en emergencias del hospital Rebagliati, luego que se le practicara una tomografía. Los familiares de la víctima afirman que jamás hubo violencia en su hogar. ¿Alguna vez ha habido alguna agresión entre ellos? No, jamás. No, no ha pasado nada, por eso que nos estamos sorprendiendo de esto. Ahorita estamos, o sea, mal, porque no sabemos lo que está pasando y todavía no nos dejan entrar para hablar con él. El agresor será trasladado al médico legista para los exámenes de ley y luego pasar la prueba de dosaje tílico. Calixto será denunciado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud por lesiones graves y violencia familiar, con una pena de hasta ocho años de prisión.